Mañana domingo es un Halloween muy especial, después de la suspensión de los festejos el año pasado por la pandemia, que parece que afectó hasta los fantasmas que estarían ahora de regreso, María Antonieta Collins se fue al Paso, Texas, a buscar historias de energías y presencias. Pero ¿por qué al Paso? Por una razón muy especial que ella misma nos explica. El viejo centro del Paso, Texas, tiene tanta historia que pereciera y se perpetúan eternamente las leyendas de vivos y muertos. En este edificio que a principios de 1900 frecuentaba el general Pancho Villa, 100 años después de su muerte afirman, se sigue apareciendo. En este otro, el Hotel de Soto, quienes pasan por fuera se santiguan para ahuyentar los malos espíritus. De todas las ciudades a lo largo de la frontera de los Estados Unidos con México, sin lugar a dudas, esta, el Paso, Texas, es una donde una gran mayoría de sus habitantes no tiene temor ni en aceptar ni en hablar de fenómenos paranormales, es decir, de presencias de energías que no tienen explicación terrenal. Las apariciones del más allá ocurren por todas partes, como en el Paso High School, con 106 años de historia y donde el edificio sirvió de morgue y hasta de crematorio. ¿Qué tienen que ver los fantasmas de la prepa con esta foto de la generación 1985? Es alguien que no tenía ni la edad, ni la ropa, ni la época para estar ahí, alguien a quien nadie conocía. ¿O qué fue de la anilla vestida de azul que muchos afirman recorre los pasillos de la preparatoria, desapareciendo al instante? ¿Y qué guarda también el viejo cementerio Concordia abierto en 1856? ¿Qué hace que muchos lleguen con aquellos que estudian las presencias y energías ocultas? La organización Ghost 915 conoce a fondo un gran número de historias. Concordia, activo, demasiado activo, niños llorando, niños riéndose, caballos corriendo, no hay caballos. Despierta América en domingo también acompañó a Adria González, sobreviviente de la masacre de Walmart y estudiosa de los fenómenos paranormales. Ahí sale otra vez, ahí está, ahí está, se está presentando. Hola, ¿puedes decir hola? Can you say hi? Can you say hi? Con ellas y armadas con instrumentos, pasamos la noche en un cuarto de hotel buscando fantasmas. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo? Mañana, tres historias de Halloween en Despierta América en domingo. En El Paso, María Antonieta Collins, Univisión.